Galicia Galicia Ainda hoxe queda xente que sabe sentir a terra Queda ainda que encomprende canto pode aprender dela Que non existe o silencio, todo está cheo de sols Canta o río, o brúho, o vento, todo fala o teu redor E é preciso que entendas, o que intúes no interior Somos parte desta terra, porque terra somos nós Somos como vento Que peitea a erva, garbando segredos Dos confins da terra Somos como as perras que o tempo moldea En voltas nas nuas dos confins da terra Somos como a terra Somos como lume Que da luz nas terras E esperta en confincias Dos confins da terra Que da luz nas nuas dos confins da terra Somos como a terra Que da luz nas nuas dos confins da terra Que da luz nas nuas dos confins da terra Somos como a terra Que da luz nas nuas dos confins da terra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Terra Terra celta Y 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 De esos te hablaré, en yo morriña Estando la molinera, se entedita en su molino Estando la molinera, se entedita en su molino Pasó por ella un soldado leoné Vengo de moler el trigo, que vengo de moler morena Que vengo de moler morena, de los molinos de abajo Que vengo de moler morena, de los molinos de abajo Dormí con la molinera, no me ha cobrado el trabajo Que vengo de moler morena Que vengo de moler morena, de los molinos de arriba Que vengo de moler morena, de los molinos de arriba Dormí con la molinera, no me ha cobrado el trabajo Que vengo de moler morena, que vengo de moler morena Que vengo de moler morena, de los molinos del frente Que vengo de moler morena, de los molinos del frente Dormí con la molinera, no me ha cobrado el trabajo Que vengo de moler morena, de los molinos de abajo Que vengo de moler morena, de los molinos de abajo de los azules, que tengo de moler, morena de los molinos azules, dormí con la molinada, ole ole, sábado tengo lunes que tengo de moler, no dame. Dormí con la molinada, ole, 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 no dame. Dormí con la molinada, ole, 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 Julio Romero de Torres Pintó la mujer morena Con los ojos de misterio Y el alma llena de pena Puso en sus brazos de bronce La guitarra canta ahora En su cantar es moruna Y en su cara una dolor alzada Morena, la de los rojos claveles La de la reja floría La reina de las mujeres Morena La del bordado manto La de la alegre guitarra La del clavar español Morena y guapa Con el alma cañito orera Puso en su boca de fresa Una sonrisa en su boca Un corazón de amor lleno Y formó la hembra Y formó la hembra de España Morena, la del bordado manto La de la alegre guitarra La del clavar español Morena, la del clavar español Morena, la del bordado manto La de la alegre guitarra La del clavar español Morena, la del clavar español 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 ¡Gracias! 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 Tu vida no llame viñas, me lo digas pues no lo sé. Si saldré de esta aventura, o sin él moriré, o sin él abierco la vida, o sin él triunfaré. Tu gitana que te rindas, me lo digas pues no lo sé. Tu gitana que te rindas, me lo digas pues no lo digas pues no lo digas. Tu gitana que te rindas, me lo digas pues no lo digas. Nananayra, nananayra... Nananayra, nananayra... Nananayra, nananayra... Nananayra, nananayra... Nananayra, nananayra... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán, que viva España Y siempre la recordarán, que viva España La gente canta con ardor, que viva España La vida tiene otro sabor y España es la mejor En las tardes soleada de corrida, la gente aclama al diestro con fervor Y el saluda paseando a su cuadrillo, con esa gracia de hidalgo español La plaza con su sol es virraría y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán, que viva España Y siempre la recordarán, que viva España La gente canta con ardor, que viva España La vida tiene otro sabor y España es la mejor La, 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 la Que viva España La, 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 la Que viva España La gente canta con ardor, que viva España La vida tiene otro sabor y España es lo mejor Que España es lo mejor La vida tiene otro sabor y España es lo mejor La vida tiene otro sabor y España es lo mejor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video